bienvenidos a mi canal tarot místico es un gusto y una alegre estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos vídeos recetas y rituales en esta ocasión les traemos el horóscopo semanal que comprende del 30 de septiembre al 6 de octubre como se pueden dar cuenta ya comenzamos este nuevo mes de octubre espero y deseo que tengan un mes maravilloso que todos y cada uno de sus deseos muy pronto se puedan hacer realidad y pues bueno en esta ocasión le vamos a dar su horóscopo semanal su consejo de la semana y sus números de la suerte con estricto orden astrológico una vez dicho esto comenzamos con Aries vamos a ver a Aries que le viene esta semana Aries para ti es la semana del trabajo las oportunidades y también posibilidad de recibir un dinero que estás por ahí esperando si te deben un dinero muy pronto te lo van a pagar o incluso también puede ser un dinero que esperas de un préstamo a veces pasa que la gente dice voy a pedir un préstamo al banco o alguien me va a prestar dinero esa semana vas a recibir ese dinero algo que te dicen en cuestión sentimental no es una semana buena para encontrar el amor porque puedes encontrar decepciones vamos ahora con el consejo de la semana como consejo de la semana hay que controlar tu temperamento el mal carácter y es una semana también buena para comienzos de cualquier tipo por ejemplo la gente que quiere ponerse a dieta o ir al gimnasio hacer ejercicio es el mejor momento esta semana para que tenga la fuerza voluntad y puedas continuar con eso que te propusiste o ese proyecto a nivel personal vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte 657 continuamos con Tauro ok Tauro para ti es la semana del trabajo las inversiones y el ahorro sin embargo también tienes que cuidar a la pareja si es que la tienes porque puede haber tema de celos o problemas con la pareja además de que es un momento muy favorable para poner negocios o inversiones o el comercio vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana te advierte de problemas con la pareja malos entendidos tema de celos etcétera etcétera vamos con tu número de la suerte el número de la suerte es el número 30 continuamos con Géminis Géminis va a ser uno de los signos con mayor suerte viene una semana y un mes de mucha abundancia suerte viene incremento de tu prosperidad y incremento de tu economía te va a ir muy bien nada más cuídate de los falsos amigos y las envidias dentro del trabajo de ahí en más todo va a estar bien si has tenido algún problema de cualquier tipo se solucionan las cosas sale favorable para ti y también es una semana en la cual te vas a sentir una persona muy atractiva en el sentido de que vas a sentir que le caes bien a las personas o incluso puedes tener pretendientes o pretendientas porque la gente se va a querer acercar a ti va a querer conocerte, hablarte, todo ese tipo de cosas vamos con el consejo de la semana lo mismo que te decía es un momento para hacer amistades o incluso también encontrar el amor vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el 32 continuamos con cáncer 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 para ti viene la llegada de dinero esta semana si estabas esperando un dinero que te pagaran o cualquier cosa que tenga que ver con dinero esa semana lo vas a recibir también es una semana muy buena para comprar casa o para cosas de gran valor coche, departamento, etcétera, etcétera o incluso en algunos casos te pueden mostrar cambiarte de casa o una mudanza lo único que te dicen que no te recomiendan es prestar dinero esta semana porque así como tú prestas el dinero vas a batallar para que te lo puedan pagar vamos con el consejo de la semana ok, como consejo de la semana te sale la carta de la fe tienes que tener fe en la divinidad o en quien tú creas y una vez que tengas tu fe muy fuerte puedes pedir lo que tú necesites salud, una casa, una pareja, dinero, etcétera cada quien pedirá lo que necesite y en el momento que tú pidas con fe la divinidad te responderá y va a poder materializar lo que tú estás pidiendo vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 6 continuamos con Leo Leo, también a ti te ven muy bien la semana pasada fue una semana un poquito complicada para ti pero bueno, eso ya queda en el mes de atrás en el mes de septiembre ya quedó ahorita en este nuevo mes de octubre vienen muchos planes, proyectos mucha energía, mucha vitalidad si habías estado con problemas de salud, de caído, enfermo te recuperas, viene mejora te vienen muchos planes, proyectos mucho trabajo para ti esta semana y este mes posibilidad de muchas, estás abierto a todas las posibilidades inclusive en el amor vienen personas nuevas en esta semana y en este mes vas a poder encontrar el amor hacer nuevas amistades planes, proyectos, negocios posibilidad de hacer viajes para fin de año o sea, te viene una semana de muchísimo trabajo planes, proyectos es para ti una semana muy positiva y un mes excelente muchas felicidades Leo en pocas palabras, lo que tú te propongas lo vas a lograr vamos con el consejo de la semana como consejo de la semana te dicen que tu ángel guardián tus seres que te acompañan están contigo y nunca te dejan solo cuando necesites ayuda para lo que sea pídeles consejo y que actúen en tu vida y dales el permiso de actuar y si les das el permiso lo van a hacer si no les das el permiso aunque estén a un lado de ti no te pueden ayudar entonces dale el permiso a tus ángeles a tus divinidades a los seres espirituales que te acompañan que te ayuden en lo que tú necesites también aplica para quien dice yo le rezo a la virgen o a un santo pídele y te van a poder ayudar en tu vida vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el 29 pasamos con Virgo Virgo en tu caso es una semana de llevártela con tranquilidad no te sobreendeudes ni gastes más dinero del que tienes porque eso a veces pasa con Virgo que le gusta tener una vida un poquito más elevada de lo que le corresponde en sus finanzas entonces eso te puede hacer que te la vivas deuda tras deuda entonces cuida mucho tus finanzas personales también si has tenido algún problema de salud visita un doctor una clínica y no dejes pasar los malestares vas a enterarte de una noticia inesperada y también una buena noticia que viene para ti que te van a dar entre lo que es el jueves y viernes una noticia puede ser una llamada un correo electrónico alguien que te va a dar una noticia que tú ni te imaginas vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana te dice que es buen momento para mejorar la casa hacer limpieza en el hogar comprar muebles decoración sacar las cosas que ya no quieres etcétera etcétera momento de estar bien en el hogar darle mantenimiento a tu casa a tu departamento todo eso vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 15 vamos ahora con Libra Libra tú también vas a tener muy buena suerte todos los aspectos de tus necesidades se ven cubiertas te veo bien el tema de tu salud de tu estabilidad en cuestiones sentimentales familiares vas a tener como un periodo de tranquilidad de hecho se manifiesta el cumpleaños los que van a estar cumpliendo años entonces viene por eso esas bendiciones porque estás en tu signo cumpliendo años y eso te va a traer festejos celebraciones momentos de alegría de estabilidad de si has estado con tristeza se solucionan las tristezas vas a estar muy feliz vienen momentos de gran alegría disfruta con los tuyos y con la familia y da gracias por todas las bendiciones recibidas vamos con el consejo de la semana como consejo de la semana buen momento para hacer viajes ya sea largos o cortos por trabajo o por vacaciones si quieres pedir un aumento de salario lo puedes hacer muy pronto te lo van a dar vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número doce continuamos con escorpio ok escorpio para ti es la semana de la solución de problemas tanto personales de tu pareja de tus hijos y de tu familia vas a estar solucionando problemas o encontrando la solución a dichos problemas también te dice que esa semana te vas a enterar de un secreto que tú desconocías puede que te platique alguien en el trabajo mira un chisme un secreto un chisme del jefe por ejemplo o de la compañera o de la vecina o algo te vas a enterar pero de un secreto que no conocías puede ser del área de trabajo o de la familia en cuanto a tus finanzas van a estar estables y también vas a tener como muchos sueños premonitorios en tu caso te habla de que vas a soñar cosas que en ese momento no tienen sentido hasta el pasar los días te das cuenta que lo que soñaste te pasa o te encontraste en el sueño de una persona y después te lo encuentras en el día a día cosas de ese tipo vas a estar como muy conectada o conectado con tu espiritualidad buen momento para hacer oración meditación o pedirle a la divinidad que te ayude en lo que tú necesites vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana te dicen que es buen momento para poner un negocio o invertir tu dinero vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 54 continuamos con sagitario ok sagitario para ti va a ser la semana de la reflexión de los pensamientos de las ideas y de estar meditando así de fácil o sea y en que vas a estar meditando en que primero te vas a dar cuenta que ya comenzó octubre y que ya no falta nada para que se acabe el año y que ya estemos en el 2025 te vas a poner a pensar ya se está acabando el año no hice mis planes mis proyectos yo quería este año cambiar de trabajo tener pareja irme de viaje esto esto lo otro lo otro y que hice no hice nada o de todo lo que iba a hacer nada más hice dos cosas entonces te vas a quedar así como pensante de decir está pasando el tiempo y no he hecho nada entonces te dicen que es un buen momento para la meditación para la introspección y poner en claro que es lo que te falta conseguir este año para que lo logres hacer es también una semana en la cual es normal que digas no quiero salir de mi casa o no quiero ver a nadie quiero pasármela a solas completamente normal porque vas a estar buscando tu lugar en el mundo y haciendo cambios para ti también es muy probable que alguien de tu familia requiera de tu ayuda de un consejo de dinero de apoyo lo que sea pero alguien de tu familia te va a pedir apoyo muy pronto y tú se lo vas a poder dar vamos con tu consejo de la semana como consejo de la semana lo que te decía te dicen que tomes un respiro toma un alto y ponte a pensar como que tanto has avanzado o que tanto te falta para avanzar en este año es muy buen momento para eso vamos con tu número de la suerte número de la suerte 58 continuamos con Capricornio Capricornio para ti vienen las recompensas y vienen muchas sorpresas inesperadas que la vida te va a dar ¿en qué sentido? en todos los sentidos si estás soltero o soltera muy pronto vas a encontrar el amor si no tienes trabajo te llega un trabajo si estabas esperando un dinero lo vas a recibir o sea cualquier cosa que esté en pausa o que estás necesitando lo vas a recibir si entonces vienen esas como milagros que se avecinan a tu vida también es una semana en la cual cualquier problema que tú tengas de documentos trámites asuntos legales sale favorable para ti también es una muy pero muy buena semana para invertir el dinero pero en negocios que tú administres por ejemplo que pongas un negocio pero no es recomendable poner negocios en sociedad porque puede haber pérdidas o simplemente no van a haber ganancias también es una semana buena para hacer amistades o encontrar el amor es una semana tranquila y favorable para ti en pocas palabras si tú has sido bueno o buena en este año o en el año pasado vas a recibir una recompensa que la vida misma te va a premiar con cosas buenas pero si no también espera ciertas situaciones que te van a poner como en alerta de decir hice algo mal y ahora estoy pagando ciertas consecuencias entonces hay que estar alerta de eso vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana te dicen que tus finanzas van a estar fuertes sólidas estables y que es buen momento para inversión o negocios como ya te lo había dicho vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el número 56 ok pasamos con acuario bien acuario para ti esta semana es la semana de darte cuenta con quien cuentas y con quien no cuentas en el sentido de las amistades o de la propia familia a veces mucha gente te dice que eres su amigo que eres su amiga pero cuando se presenta algún problema los buscas y no están para ti no te contestan el teléfono o no te pueden ayudar o pasa cualquier cosa entonces te vas a dar cuenta de quien es quien y eso te va a abrir los ojos y el panorama de decir de los que yo pensaba que eran mis amigos que eran 20 personas simplemente me he dado cuenta que nada más me quedo con 3 o con 2 entonces así son las cosas así es la gente no todo el que se dice tu amigo lo va a ser ni lo es en cuanto en el trabajo puede haber problemas dificultades celos rivalidades en el trabajo que tu sientas que hay mucho conflicto en el área laboral aunque tu no tengas problemas con nadie pero sentirás como que hay envidia y conflictos ahí por las personas bueno dejando de lado eso es una semana muy buena para el trabajo personal si tienes negocios se ven incrementadas tus ventas esta semana y también es una semana muy buena para lo que tiene que ver con hacer limpiezas baños rituales todo ese tipo de cosas es muy positivo tanto para limpiar tu energía o para traer abundancia prosperidad un trabajo pareja lo que tu quieras es una semana buena para hacer rituales de todo tipo vamos con el consejo de la semana ok como consejo de la semana te viene una sorpresa económica muy pronto vamos con tu número de la suerte tu número de la suerte es el 42 ok pasamos al último signo que es pisis ok pisis bien para ti viene una semana de mucho movimiento en la semana en la semana en la semana del movimiento de andar de aquí para allá de un lado para otro y estar poco tiempo en casa vas a andar haciendo muchas diligencias muchas cosas en cuanto al trabajo si no tienes trabajo es buen momento para salir a buscarlo porque lo vas a encontrar y también es buen momento para hacer cambiarte de casa de departamento mudanza o cambiar de trabajo que digas sabes que ese trabajo ya no me gusta me voy y busco algo mejor entonces momento de cambios en ese sentido viene mucho movimiento y cambios ok en el tema de las amistades es muy probable que te enteres que un buen amigo o alguien cercano a ti se cambie de ciudad o se va afuera por motivos de trabajo u otras cosas y te vas a estar distanciando de ciertas personas entonces que tu mejor amigo que un vecino que un conocido alguien se va afuera a vivir pero porque son cambios positivos para él entonces vienen ese tipo de cambios en cuanto a la familia te dicen que no te despegues mucho de la familia que trates de estar en contacto y en comunicación con los tuyos a veces no se puede porque todos trabajan tienen sus asuntos sus cosas que hacer pero por lo menos trata de estar en comunicación constante indirecta con toda la familia vamos con el consejo de la semana lo mismo consejo de la semana te dicen vas a andar de un lado para otro y gente cercana a ti se va a ir o sea se va a alejar se va a distanciar por trabajo porque se va a otro país porque se va a otra ciudad muchas cosas de esas vamos con tu número de la suerte ok tu número de la suerte es el número 12 ok pues bueno espero y deseo que tengan un maravilloso mes una maravillosa semana si este video y esta información fue de tu agrado y te sirvió para algo te pido de favor que me regales un like que compartas el video para que llegue a más personas y no se te olvide de suscribirte al canal y una vez que estés suscrito o inscrito dale click donde dice todas en la campanita para que cada vez que estemos subiendo videos nuevos o haya un en vivo no te lo pierdas y puedas participar por el momento me despido hasta la próxima mucha suerte bendiciones para todos y ¡Gracias!